Acércate Olvídate de ver lo entre conmigo Toma, toma No te voy a fallar Acércate bandida Hagamoslo escondida Sé que tienes un hombre Y que a él le respondes Acércate bandida Hagamoslo escondida Sé que tienes un hombre Y que a él le respondes Pero aquí estoy yo Esperándote Aquí estoy yo Esperándote Mientras que Faltándote Mientras que Faltándote Aquí estoy yo Esperándote Aquí estoy yo Esperándote Mientras que Utilizándote Mientras que Faltándote No te conté a chica que ese hombre te muestra Y que si sigue en esa conducta cualquier día te mata Tú vendrías siendo una de sus tantas cartas no mereces tu cariño, no te atiende, no te llamo y se comporta como un niño. Aquí estoy yo, esperándote mi amor, con los brazos abiertos. Aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo, deseándote que estás bien, deseándote, que estás bien, bailándote. Aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo, deseándote que estás bien, bailándote y besándote, que estás bien, bailándote. ¡Quiero amarte y besarte! ¡Voy a demostrarte lo mucho que te quiero, quiero amarte y besarte! ¡Voy a demostrarte que en mi alma te llevo! Quiero amarte y besarte! ¡Voy a demostrarte lo mucho que te quiero, quiero amarte y besarte! Acércate bandida, hagamos lo escondida, sé que tienes un nombre y que a él le responde. Acércate bandida, hagamos lo escondida, sé que tienes un nombre y que a él le responde. Pero que aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo. Utilizándote, mientras que maltratándote. Deseándote, 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 y él maltratándote, y él maltratándote, y él maltratándote. Mami, no olvídate de él. Soy un pileno, estás aquí pa' motivarte. Mami, no hay pa' nadie, solo pa' ti y pa' mí. Toma, dame, toma. Toma, dame, toma. Acércate bandida, hagamos lo escondida, sé que tienes un nombre y que a él le responde. Acércate bandida, hagamos lo escondida, sé que tienes un nombre y que a él le responde. Pero que aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo. Esperándote, mientras que, mientras que, maltratándote, aquí estoy yo. Esperándote, aquí estoy yo. Esperándote, mientras que, maltratándote, mientras que, maltratándote. Dame con la chica que ese hombre te maltrate y que si siguen esa conducta cualquier día te mata. Tú vendrías siendo una de sus tantas cartas. Vente conmigo, nena, y olvídate de esa rata. Ese cari-lata no merece tu cariño. No te atiende, no te llama y se comporta como un niño. Aquí estoy yo, esperándote, mi amor, con los brazos abiertos. Aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo. Deseándote, mientras que, mientras que, maltratándote. Aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo. Deseándote, mientras que, mientras que, muertratándote. Quiero amarte y besarte, voy a demostrarte lo mucho que te quiero. Quiero amarte y besarte, voy a demostrarte que en mi alma te llevo. Quiero amarte y besarte, voy a demostrarte lo mucho que te quiero. Quiero amarte y besarte, voy a demostrarte que en mi alma te llevo. Banda, hagamos lo escondida. Sé que tienes un nombre, ni que a él le respondes. Acércate, Banda, hagamos lo escondida. Sé que tienes un nombre, ni que a él le respondes. Y el maltratandote y el maltratandote Y el maltratandote y tratándote mami, no olvídate de él, soy un pileno, está aquí para motivarte, mami, no es para nadie, solo para ti mami, toma mami, toma. Acércate bandida, hagamoslo escondida, sé que tienes un hombre y que a él le responde, pero aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo, esperándote, mientras que, bailándote, aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo, esperándote, mientras que, bailándote, mientras que, bailándote. No te contes chica que ese hombre te muestra de que si sigue en esa conducta cualquier día te mata, tú ven frías siendo una de sus tantas cartas, vente conmigo nena y olvídate de esa rata, es el carrelata, no merece tu cariño, no te atiende, no te ama y se comporta como un niño, aquí estoy yo, esperándote mi amor, con los brazos abiertos, aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo, deseándote, mientras que, bailándote, aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo, deseándote, mientras que, bailándote. Quiero amarte y besarte, voy a demostrarte, lo mucho que te quiero, quiero amarte y besarte, voy a demostrarte, voy a demostrarte, en mi alma te llevo, quiero amarte y besarte, voy a demostrarte, lo mucho que te quiero, quiero amarte y besarte, voy a demostrarte, en mi alma te llevo. Acércate batida, hagamos lo escondida, sé que tienes un nombre, y que a él le responde, pero que aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo, deseándote, mientras que, bailándote, mientras que, bailándote. Deseándote, 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 y él maltratándote, y él maltratándote, y él maltratándote, mami, olvídate de él, soy un pileno, ando aquí pa' motivarte, mami, no hay pa' nadie, solo pa' ti y pa' mi, toma, mami, toma. Acércate, olvídate de verlo en te conmigo, toma, toma, no te voy a fallar, Acércate batida, hagamos lo escondida, sé que tienes un nombre, y que a él le responde, acércate batida, hagamos lo escondida, sé que tienes un nombre, y que a él le responde, pero que aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo, deseándote, mientras que, bailándote, mientras que, bailándote, aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo, deseándote, mientras que, bailándote, mientras que, bailándote, bailándote, aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo, deseándote, mientras que, bailándote, mientras que, bailándote, quienita, bailándote, aquí estoy yo, deseándote, inglésándote, y mientras que, bailándote, aquí estoy yo, deseándote, quienita, bailándote, Y besarte, voy a demostrarte y envíe el maldito Acércate batida, hagamoslo escondida Sé que tienes un nombre y que a él le responde Acércate batida, hagamoslo escondida Sé que tienes un nombre y que a él le responde Pero que aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo Deseándote que estás bien, permitan te maltratar Deseándote, 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 deseándote Y él maltratándote, y él maltratándote, y él maltratándote Mami, no olvídate de él Soy el pileno, tante aquí pa' motivarte Mami, no hay pa' nadie, solo pa' ti, pa' mi Toma, mami, toma Acércate Olvídate de lo que te conmigo Toma, toma No te voy a fallar Acércate bandida Hagamoslo escondida Sé que tienes un hombre Y que a él le responde Acércate bandida Hagamoslo escondida Sé que tienes un hombre Y que a él le responde Pero ya aquí estoy yo Esperándote Aquí estoy yo Esperándote Mientras que Mientras que Mientras que Aquí estoy yo Esperándote Mientras que Mientras que Mientras que Dame con la chica que ese hombre te muestra de pie Si siguen esa conducta cualquier día te mata Tú ven fría siendo una de sus tantas cartas Vente conmigo nena y olvídate de esa rata Esa es la rata no merece tu cariño No te atiende, no te llama y se comporta como un niño Aquí estoy yo Esperándote mi amor Con los brazos abiertos Aquí estoy yo Esperándote Aquí estoy yo Quiero amarte y besarte Ya está en mi alma y te amo Quiero amarte y besarte Y voy a demostrarte Acércate bandida, hagamos lo escondida, sé que tienes un nombre y que a él le respondes. Acércate bandida, hagamos lo escondida, sé que tienes un nombre y que a él le respondes. Pero que aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo, deseándote, mientras que eres. Ope, alejándote, mientras que eres. Ma Hendrelandote. Aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo, esperándote, mientras que eres corre. Deseándote, 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 deseándote. Y a él maltratándote, a él maltratándote, a él maltratándote. ¡Mami! No olvidaste de él, soy un야. Mami, no hay pa' nadie, solo pa' ti, mami. Toma, mami, toma. Mami, acércate. Olvídate de lo que te conmigo. Toma, toma. No te voy a fallar. Acércate, bandida. ¿Sabes lo que te he dicho? Hagámoslo escondidas. Sé que tienes un nombre y que a él le respondes. Acércate, bandida. Hagámoslo escondidas. Sé que tienes un nombre y que a él le respondes. Pero ¿qué a quién soy yo? Esperándote. ¿A quién soy yo? Esperándote. ¿Mientras qué? ¿Mientras qué? Más cercándote. ¿A quién soy yo? Esperándote. Aquí estoy yo. Esperándote. ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¿Qué estás? Esperándote. Esperándote. ¿Qué estás? ¿Qué estás? No te contas, chica. Que ese hombre te muestra de que si sigue en esa conducta cualquier día te mata. Tú ven frías siendo una de sus tantas cartas. Siente conmigo, nena y olvídate de esa rata. Ese cara de la rata no merece tu cariño. No te atiende, no te llama y se comporta como un niño. Aquí estoy yo. Esperándote, mi amor, con los brazos abiertos. Aquí estoy yo. Esperándote. Aquí estoy yo. Quiero amarte y besarte, voy a demostrarte lo mucho que te quiero. Quiero amarte y besarte, voy a demostrarte que en mi alma te llevo. Quiero amarte y besarte, voy a demostrarte lo mucho que te quiero. Quiero amarte y besarte, voy a demostrarte que en mi alma te llevo. Vanida, hagamoslo escondida, sé que tienes un hombre y que a él le respondes Acércate vanida, hagamoslo escondida, sé que tienes un hombre y que a él le respondes Pero que aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo Deseándote, aquí estoy yo Deseándote, 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 deseándote Y él maltratándote, y él maltratándote, y él maltratándote, mami, olvídate de él Soy un pileno, estoy aquí pa' motivarte Mami, no hay pa' nadie, solo pa' ti y pa' mi Toma, mami, toma Acércate Olvídate de ver lo entre conmigo Toma, toma No te voy a fallar ¿Sabes lo que te he dicho? Se que tienes un hombre y que a él le responde Acércate bandida, hagamos lo escondida Se que tienes un hombre y que a él le responde Pero aquí estoy yo, esperándote Aquí estoy yo, esperándote Mientras que, bailándote Mientras que, bailándote Aquí estoy yo, esperándote Aquí estoy yo, esperándote Mientras que, bailándote Mientras que, bailándote Dame con la chica que ese hombre te muestra Y que si sigues esa conducta cualquier día te mata Tu venrías siendo una de sus tantas cartas No te atiendes conmigo, nena Y olvídate de esa rata Ese cargelata no merece tu cariño No te atiende, no te ama y se comporta como un niño Aquí estoy yo, esperándote mi amor Con los brazos abiertos Aquí estoy yo, esperándote Aquí estoy yo, deseándote Mientras que, bailándote Mientras que, bailándote Mientras que, bailándote Aquí estoy yo, esperándote Aquí estoy yo, deseándote Mientras que, bailándote Mientras que, bailándote Quiero amarte y besarte Voy a demostrarte Lo mucho que te quiero Quiero amarte y besarte Voy a demostrarte Que en mi alma te llevo Quiero amarte y besarte Voy a demostrarte Lo mucho que te quiero Quiero amarte y besarte Que en mi alma te llevo Quiero amarte y besarte La cerca de bandida La cerca de bandida Hagamoslo escondida Sé que tienes un nombre Y que a él le responde La cerca de bandida Hagamoslo escondida Sé que tienes un nombre Y que a él le responde Pero que aquí estoy yo, esperándote Aquí estoy yo, esperándote Aquí estoy yo, deseándote Mientras que, bailándote Mientras que, bailándote Ah, deseándote, deseándote Deseándote, deseándote Deseándote, deseándote Y el más tratándote, y el más tratándote Y el más tratándote, mami Olvídate del Soy el deleno Están aquí pa' motivarte Mami, no hay pa' nadie Solo pa' ti, pa' mí Toma, mami, toma Acércate Olvídate de ver el mente conmigo Toma, toma No te voy a fallar Acércate bandida Hagamoslo escondida Sé que tienes un nombre Y que a él le responde Acércate bandida Hagamoslo escondida Sé que tienes un nombre Y que a él le responde Pero ya que soy yo Esperándote, aquí soy yo Esperándote, mientras que Mientras que Maita cantante, aquí soy yo Esperándote, aquí soy yo Esperándote, mientras que Mientras que Mientras que No te contes chica que ese hombre Tengo el trato y que si siguen esa conducta Cualquier día te mata Tú vendrías siendo una de sus tantas cartas Vente conmigo, nena y olvídate de esa rata Ese cara de la rata no merece tu cariño No te atiende, no te llama y se comporta como un niño Aquí estoy yo, esperándote mi amor Con los brazos abiertos Aquí estoy yo, esperándote Aquí estoy yo, deseándote Quiero amarte y besarte, voy a demostrarte que en mi alma te llevo Quiero amarte y besarte, voy a demostrarte lo mucho que te quiero Quiero amarte y besarte, voy a demostrarte que en mi alma te llevo Deseándote Otra Deseándote, deseándote Y él maltratándote Y él maltratándote Que maltratándote mami Olvídate de él Soy un pileno Están aquí pa' motivarte Mami No hay pa' nadie Solo pa' ti y pa' mi Toma, dame, toma Acércate Olvídate de él No te voy a fallar Acércate bandida Hagamoslo escondida Sé que tienes un hombre Y que a él le responde Acércate bandida Hagamoslo escondida Sé que tienes un hombre Y que a él le responde Pero si aquí estoy yo Esperándote Aquí estoy yo Esperándote Mientras que Mientras que Mientras que Aquí estoy yo Esperándote Aquí estoy yo Esperándote Mientras que Mientras que Mientras que No te voy a fallar No te voy a fallar Que ese hombre te muestra Y que si sigues esa conducta Cualquier día te mata Tú vendrías siendo una de sus tantas cartas Vente conmigo nena Y olvídate de esa rata Es el carrelata No merece tu cariño No te atiende No te llama Y se comporta como un niño Aquí estoy yo Esperándote mi amor Con los brazos abiertos Aquí estoy yo Esperándote Aquí estoy yo Deseándote Mientras que Quiero amarte Y besarte Voy a demostrarte Lo mucho que te quiero Quiero amarte Y besarte Voy a demostrarte Que en mi alma te llevo Quiero amarte Y besarte Voy a demostrarte Lo mucho que te quiero Quiero amarte Y besarte Voy a demostrarte Que en mi alma te llevo Vanida Hagamoslo escondida Sé que tienes un nombre Y que a él le respondes Acércate Vanida Hagamoslo escondida Sé que tienes un nombre Y que a él le respondes Pero que aquí estoy yo Esperándote Aquí estoy yo Esperándote Mientras que 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 Deseándote 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 Y él maltratándote Y él maltratándote Y él maltratándote Mami Olvídate de él Soy un pileno Estás aquí pa' motivarte Mami No hay pa' nadie Solo pa' ti Pa' mí Toma Dame Toma No te voy a fallar Acércate Bandida Hagamoslo escondida Sé que tienes un nombre Y que a él le respondes Acércate Bandida Hagamoslo escondida Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj No te cuesta chica que este hombre te muestra de que si siguen esa conducta cualquier día te mata, tú vendrías siendo una de sus santas cartas, vente conmigo nena y olvídate de esa rata, ese jale lata no merece tu cariño, no te atiende, no te ama y se comporta como un niño, aquí estoy yo, esperándote mi amor, con los brazos abiertos. Aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo, deseándote, mientras que. Quiero amarte y besarte, voy a demostrarte lo mucho que te quiero, quiero amarte y besarte, voy a demostrarte que en mi alma te llevo, quiero amarte y besarte, voy a demostrarte lo mucho que te quiero, quiero amarte y besarte, voy a demostrarte y en mi alma te llevo. Acércate bandida, hagamoslo escondida, sé que tienes un hombre y que a él le respondes. Acércate bandida, hagamoslo escondida, sé que tienes un hombre y mi vida te va a y que a él le respondes, pero que aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo, deseándote, mientras que, mientras que, mientras que, mientras que, mientras que, mientras que. Deseándote, 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 y él maltratándote, y él maltratándote, y él maltratándote, mami, no olvídate de él, soy un chileno, estoy aquí pa' motivarte, mami, no hay pa' nadie, solo pa' ti y pa' mí, toma, mami, toma. Acércate bandida, hagamoslo escondido, Acércate bandida, hagamoslo escondida, sé que tienes un hombre y que a él le respondes. Acércate bandida, hagamoslo escondida, sé que tienes un hombre y que a él le respondes, pero que aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo, deseándote, mientras que, mientras que, mientras que, mientras que, mientras que, mientras que. No te contes, chica, que ese hombre te muestra de que, si sigue en esa conducta, cualquier día te mata, tú vendrías siendo una de sus tantas cartas, vente conmigo, nena, y olvídate de esa lata, es el cariolata, no merece tu cariño, no te atiende, no te ama y se comporta como un niño, aquí estoy yo, esperándote, mi amor, con los brazos abiertos. Aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo, deseándote, mientras que, mientras que, mientras que, mientras que, mientras que. Quiero amarte y besarte, voy a demostrarte, lo mucho que te quiero, quiero amarte y besarte, voy a demostrarte, en mi alma te llevo. Quiero amarte y besarte, voy a demostrarte, lo mucho que te quiero, quiero amarte y besarte, voy a demostrarte, en mi alma te llevo. Vanida, hagamoslo escondida, sé que tienes un hombre y que a él le respondes, acércate vanida, hagamoslo escondida, sé que tienes un hombre y que a él le respondes. Pero que aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo, deseándote, que estás bien, maltratándote, aquí estoy yo, deseándote, aquí estoy yo, deseándote, que estás bien, maltratándote. Deseándote, 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 y él maltratándote, y él maltratándote, y él maltratándote, mami, no olvídate de él, soy el pileno, estás aquí pa' motivarte, mami, no hay pa' nadie, solo pa' ti y pa' mí, toma, mami, toma. Acércate bandida, hagamoslo escondida, sé que tienes un hombre y que a él le respondes. Acércate bandida, hagamoslo escondida, sé que tienes un hombre y que a él le respondes. Pero que aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo, esperándote, mientras que, maltratándote, aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo, esperándote, mientras que, No te conto a chica que ese hombre te maltrate Que si sigue en esa conducta cualquier día te mata Tú enfrías siendo una de sus santas cartas Vente conmigo nena y olvídate de esa rata Es el carrelata, no merece tu cariño No te atiende, no te ama y se comporta como un niño Aquí estoy yo, esperándote mi amor Con los brazos abiertos Aquí estoy yo, esperándote Aquí estoy yo, deseándote Quiero amarte y besarte Voy a demostrarte lo mucho que te quiero Quiero amarte y besarte Voy a demostrarte que en mi alma te llevo Quiero amarte y besarte Voy a demostrarte lo mucho que te quiero Quiero amarte y besarte Voy a demostrarte que en mi alma te llevo Acércate bandida, hagamos lo escondida Sé que tienes un hombre, sé que tienes un hombre Y que a él le responde Acércate bandida, hagamos lo escondida Sé que tienes un hombre, y que a él le responde Pero aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo Deseándote, 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 deseándote Y el maltratándote, y el maltratándote, y el maltratándote Mami, no olvídate de él, soy un pileno, están aquí pa' motivarte Mami, no hay pa' nadie, solo pa' ti y pa' mi Toma, mami, toma Acércate, olvídate de él, entre conmigo Toma, toma, no te voy a fallar Acércate bandida, hagamos tu escondida Sé que tienes un nombre, y que a él le responde Acércate bandida, hagamos tu escondida Sé que tienes un nombre, y que a él le responde Pero que aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo Esperándote, mientras que, mientras que, mientras que Aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo Aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo Acércate bandida, en mi alma te llevo Quiero amarte, y besarte, voy a demostrarte Lo mucho que te quiero, lo mucho que te quiero Quiero amarte, y besarte, voy a demostrarte Y en mi alma te llevo Acércate bandida, hagamos tu escondida Y en mi alma te llevo, y que a él le responde Pero que aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo Utilizándote, mientras que, maltratándote Deseándote, 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 deseándote Y él maltratándote, y él maltratándote, y él maltratándote Mami, no olvídate de él, soy un pileno Tengo aquí pa' motivarte Mami, no es pa' nadie, solo pa' ti y pa' mi Toma, dame, toma Acércate Olvídate de él, vente conmigo Toma, toma No te voy a fallar Acércate bandida ¿Sabes lo que te he dicho? Sé que tienes un hombre Y que a él le responde Acércate bandida Hagamos tu escondida Sé que tienes un hombre Y que a él le responde Pero que aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo Deseándote, aquí estoy yo Deseándote, aquí estoy yo Deseándote, mientras que, Deseándote, mientras que, Mami, bailándote Aquí estoy yo Deseándote, aquí estoy yo Deseándote, mientras que, Deseándote, mientras que, Mami, bailándote Deseándote, mientras que, Mami, bailándote, Mami, bailándote, Mami, bailándote, Quiero amarte y besarte Voy a demostrarte Voy a demostrarte Aquí estoy yo Deseándote, mientras que, Mailándote, aquí estoy yo Deseándote, aquí estoy yo Deseándote, mientras que, Deseándote, 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 deseándote Y el maltratándote, y el maltratándote, y el maltratándote Mami, no olvídate de él, soy el pileno, estás aquí pa' motivarte Mami, no hay pa' nadie, solo pa' ti y pa' mí Toma, mami, toma Acércate, bandida, hagamoslo escondida Sé que tienes un nombre, y que a él le responde Acércate, bandida, hagamoslo escondida Sé que tienes un nombre, y que a él le responde Pero si aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo, esperándote Mientras que, esperándote, mientras que, bailarándote Aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo, esperándote Mientras que, intentándote, mientras que, bailarándote Mientras que, bailarándote, mientras que, bailarándote Aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo, esperándote Aquí estoy yo, esperándote Mientras que, intentándote, mientras que, bailarándote Quiero amarte, y besarte, voy a demostrarte Mi alma te llevo Quiero amarte, y besarte, voy a demostrarte Lo mucho que te quiero Quiero amarte, y besarte, voy a demostrarte Mi alma te llevo Bandida, hagamoslo escondida Sé que tienes un nombre, y que a él le responde Acércate bandida, hagamoslo escondida Sé que tienes un nombre, y que a él le responde Pero si aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo, esperándote Mientras que, bailarándote, mientras que, bailarándote Aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo, esperándote Mientras que, intentándote, mientras que, bailarándote Deseándote, 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 deseándote Y él maltratándote, y él maltratándote, y él maltratándote Mami, no olvídate de él Soy un chileno, están aquí pa' motivarte Mami, no hay pa' nadie Solo pa' ti, mami Toma, dame, toma Acércate Acércate Sí, 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 sí Aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo, esperándote, que estás bien, utilizándote, que estás bien, manejándote, que estás bien, manejándote, que estás bien. No te contes a chica que este hombre te muestra de que si sigue en esa conducta cualquier día te mata, tuve fría siendo una de sus tantas cartas, vente conmigo nena y olvídate de esa rata, ese jarelata no merece tu cariño, no te atiende, no te llama y se comporta como un niño. Aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo, deseándote, que estás bien, manejándote, que estás bien, manejándote, aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo, deseándote, que estás bien, manejándote, 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 que estás bien Quiero amarte y besarte, voy a demostrarte que en mi alma te llevo Quiero amarte y besarte, voy a demostrarte lo mucho que te quiero Quiero amarte y besarte, voy a demostrarte y en mi alma te llevo Cerca de bandida, hagamos lo escondida Sé que tienes un hombre y que a él le respondes Cerca de bandida, hagamos lo escondida Sé que tienes un hombre y que a él le respondes Pero que aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo Deseándote, que estás queriendo, esperándote, que estás queriendo Maldatándote, aquí estoy yo Esperándote, aquí estoy yo Deseándote, que estás queriendo, utilizándote, que estás queriendo Maldatándote Deseándote, 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 deseándote Y él maltratándote, y él maltratándote, y él maltratándote Mami, no olvídate de él Soy yo, mileno Están aquí pa' motivarte Mami, no hay pa' nadie Solo pa' ti, pa' mí Toma, dame, toma Toma, dame, toma Toma, dame, toma upstairs Se lo que te diga Sabes lo que te he dicho Deseare Se lo que te en성이 Esc testament Lo que sabes lo que te en pop PledBy Se lo que te enojemos Te va Adiós 초 Id Esperándote, aquí estoy yo Esperándote, mientras que Esperándote, mientras que Maldatándote, aquí estoy yo Esperándote, aquí estoy yo Esperándote, mientras que Maldatándote, mientras que Maldatándote, aquí estoy yo No te contes chica que este hombre te muestra Y que si sigues esa conducta cualquier día te mata Tu embrija siendo una de sus tantas gatas Vente conmigo nena y olvídate de esa rata Esa rata no merece tu cariño No te atiende, no te ama y se comporta como un niño Aquí estoy yo, esperándote mi amor Con los brazos abiertos Aquí estoy yo, esperándote Aquí estoy yo, deseándote Maldatándote, mientras que Maldatándote, aquí estoy yo Esperándote, aquí estoy yo Deseándote, mientras que Maldatándote, mientras que Quiero amarte y besarte Voy a demostrarte, lo mucho que te quiero Quiero amarte y besarte Voy a demostrarte que en mi alma te llevo Quiero amarte y besarte Voy a demostrarte, lo mucho que te quiero Quiero amarte y besarte Acércate batida, hagamos lo escondida Sé que tienes un nombre y que a él le responde Acércate batida, hagamos lo escondida Sé que tienes un nombre y que a él le responde Pero que aquí estoy yo, esperándote Aquí estoy yo, deseándote Maldatándote, mientras que Maldatándote, aquí estoy yo Esperándote, aquí estoy yo Deseándote, mientras que Maldatándote, mientras que Maldatándote Deseándote, deseándote Deseándote, deseándote Y él maltratándote Y él maltratándote Y él maltratándote Mami, no olvídate de él Soy un pileno Estás aquí pa' motivarte Mami, no hay pa' nadie Solo pa' ti y pa' mí Toma, mami, toma Acércate Acércate Olvídate de verlo en te conmigo Toma, toma No te voy a fallar Acércate bandida Sabes lo que te he dicho Hagamoslo escondida Sé que tienes un nombre Y que a él le responde Acércate bandida Hagamoslo escondida Sé que tienes un nombre Y que a él le responde Pero que aquí estoy yo Esperándote, aquí estoy yo Deseándote, mientras que Maldatándote, mientras que Maldatándote, aquí estoy yo Esperándote, aquí estoy yo Deseándote, mientras que Maldatándote, mientras que Maldatándote No te contes, chica Que ese hombre te muestra Y que si sigue en esa conducta Cualquier día te mata Tú enfrías siendo una de sus tantas gatas Vente conmigo, nena Y olvídate de esa rata Es el carelata No merece tu cariño No te atiende, no te ama Y se comporta como un niño Aquí estoy yo Esperándote, mi amor Con los brazos abiertos Aquí estoy yo Esperándote, aquí estoy yo Deseándote, mientras que Y mientras que Maldatándote, aquí estoy yo Esperándote, aquí estoy yo Deseándote, mientras que Y mientras que Maldatándote, mientras que Maldatándote, aquí estoy yo Quiero amarte y besarte, voy a demostrarte mi alma Acércate bandida, hagamoslo escondida Sé que tienes un nombre y que a él le respondes Acércate bandida, hagamoslo escondida Sé que tienes un nombre y que a él le respondes Pero que aquí estoy yo, esperándote Deseándote, aquí estoy yo, esperándote Deseándote, deseándote, deseándote Y él maltratándote, y él maltratándote, y él maltratándote Mami, no olvídate de él Soy el pileno, tante aquí pa' motivarte Mami, no hay pa' nadie, solo pa' ti, pa' mí Toma, dame, toma Acércate bandida Sabes lo que te he dicho Hagamoslo escondida Sé que tienes un nombre y que a él le respondes Acércate bandida, hagamoslo escondida Sé que tienes un nombre y que a él le respondes Pero que aquí estoy yo, esperándote Y aquí estoy yo, esperándote Mami, no hay pa' nadie, no hay pa' Esperándote, aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo, esperándote, mientras que, mientras que, mientras que, mientras que, mientras que, mientras que. No te contes chica que este hombre te muestra de que si sigue en esa conducta cualquier día te mata, tu embriás siendo una de sus tantas cartas, vente conmigo nena y olvídate de esa lata, es el cariolata, no merece tu cariño, no te atiende, no te llama y se comporta como un niño. Aquí estoy yo, esperándote mi amor, con los brazos abiertos. Aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo, deseándote, mientras que, mientras que, mientras que, mientras que, mientras que, mientras que. Quiero amarte y besarte, voy a demostrarte lo mucho que te quiero. Quiero amarte y besarte, voy a demostrarte en mi alma te llevo. Quiero amarte y besarte, voy a demostrarte lo mucho que te quiero. Quiero amarte y besarte, voy a demostrarte en mi alma te llevo. Acerca de bandida, hagamos lo escondida, sé que tienes un hombre y que a él le respondes. Acerca de bandida, hagamos lo escondida, sé que tienes un hombre y que a él le respondes. Pero que aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo, deseándote, mientras que, mientras que, mientras que, mientras que, mientras que. Deseándote, 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 y él maltratándote, y él maltratándote, y él maltratándote. Mami, no olvídate de él, soy el pileno, estás aquí pa' motivarte. Mami, no hay pa' nadie, solo pa' ti y pa' mí. Toma, mami, toma. Mami, no hay pa' nadie, solo pa' mí.